qué tal cómo están bienvenidos buenos días buenas tardes buenas noches y buenas madrugadas usted que no ven el camión usted que no ven el carro que no está viendo desde su tele su teléfono su tablet donde sea bienvenidos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo a usted que está en honduras nicaragua guatemala méxico eeuu por supuesto el salvador de cualquier parte son oriental central occidental saludos a todos y que les traigo hoy pues miren aquí estamos en el rancho la esmeralda con lo que es la raza guir de todos los tamaños colores y sabores literalmente porque hay de cerritas de dos meses que de una vez les digo pueden apartarlos con mil dólares mil dolaritos y se le va a entregar cuando ésta cumpla siete meses hembras y machos de dos meses de la raza guir nieto de sansao y también hay de 10 meses 12 meses 14 hasta 30 meses algunos incluso todos ya trabajando otras vacas ya por peñarse así que por eso les digo de todos los colores y sabores de hecho me gusta una frase que me dijo don jovel aquí el cliente sí si no compra no es porque no hayas porque hay de todo tipo de variedad y con resultados de monta natural de fertilización in vitro transferencia de embrión inseminación así que de todo y de la raza genética que ustedes ya conocen ya dije sansao también está teatro de silvania diamante nobre y todos esos que tienen nombre brasileño farto fit de motún diamante no sé si ya se los había dicho pero ahí están todos incluso hay también de la raza gusera bueno y don jovel también nos va a explicar algunos hay los dejo con el torete 10 sobre 22 de fertilización in vitro el padre de él es hogral en gay斯 2 2 2 2 2 Torete 626 sobre 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 2